Iniciamos la semana con buenas noticias. Felicitamos a Alfonso Cuarón por los Óscares, por la distinción a la película Roma, considerada, premiada como la mejor película de habla no inglesa, la mejor película extranjera. Lo felicitamos también por su Óscar como mejor director, también por el Óscar en fotografía. Nos da mucho gusto que un mexicano, un equipo, un grupo de actores profesionales tengan este reconocimiento tan importante en el cine. De modo que felicidades a todos los que hicieron la película Roma. En las semanas le preguntaron aquí si ya había visto la película Roma. No, no la he podido ver, pero ahora es una película tan importante, premiada, de mexicanos, que me siento orgulloso. Tan luego tenga tiempo, la veo. Estoy en deuda, pero ya me voy a poner al corriente. Oiga, y preguntarle, ¿habló ya con el director Alfonso Cuarón, le llamó por teléfono? No. Él ha sido una de las personas que ha mostrado su apoyo a su llegada al gobierno. Y por otro lado, él dijo en algunas entrevistas que Roma mostraba que México es un país profundamente racista y quisiera saber si usted comparte esta visión. Totalmente de acuerdo con él. O sea, en México todavía, desgraciadamente, hay mucho racismo. Y lo abrazo desde aquí y lo felicito. Y anoche ya no pude porque yo me acuesto temprano, pero tenía yo pensado hacerlo ahora en la mañana. Gracias, señor presidente. Y ver lo más pronto posible la película.